Hola, soy Lucina Marcó. Les hablo desde la Biblioteca Comuna Luis Marcó, Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar. Voy a leerles tres poemas para niños de mi autoría. El primero se titula Cocodrilo. Cocodrilo se ha comido un hilo. Pensando que era culebra, resultó ser una hebra. Ahora quedó con hambre y en la barriga un estambre. La Salamandra La Salamandra entre la hierba baila su danza. Trepa que trepa, hasta la cumbre sigue en andanza. Ay, qué tremenda la Salamandra. Come su almendra, bota las conchas, escupe trigo, mastica estraza. Tiene su estilo. Usa una trenza. Cuando se arrastra, si toma trago no se marea. Es tan malandra. Y si se cansa, sobre la piedra, pone la panza al descubierto. Y se asolea, entreasalea. ¡Qué extravagancia! El tercero es la pequeña onza. Es para niños más grandes. La garra crispada de la pequeña onza. Las uñas afuera como puñales detenidos en lo alto durante la pelea. Garra clavada en el aire. Garra que no alcanzó en el salto. Señal de horror ante la mordida fatal del perro. ¿Cómo latía su corazón? Arriba, acorralada en el árbol. ¿Acaso latidos distintos? ¿A qué tenías, pequeña onza de pequeña garra? Ya no habrá crujir de hojas ni marcas en los troncos. Brillante y negra, de tu noche solo queda una garra aterrada en mi llaguero. Gracias.